La primera vez que Marcelo Tinej lanzó un contundente comentario, es la primera vez que. El bailán de 2018 llegó a su fin y por supuesto, las reflexiones o los mensajes emotivos fueron los principales condimentos de la noche. A pesar del baile y de la gran consagración de Julián Serrano y Sophie Morandi, los empleados del 13 aprovecharon oportunidad para expresar sus sensaciones y el primero que sorprendió con sus palabras fue Marcelo Tinej. El conductor hizo una conmovedora reflexión y mostró su asombro y consternación en el complicado año televisivo que vivió. Marcelo remarcó el gran esfuerzo que hizo para lograr levantar el ratín y se mostró optimista a la hora de mencionar los proyectos laborales del año próximo. El 8 de abril volvemos, reconoció el vicepresidente de San Lorenzo. Luego, se mostró más reflexivo, realizó un balance del certamen de baile y mostró su entusiasmo por las parejas que llegaron a la última final. Los dos le dieron algo nuevo y es la primera vez que me pasa que veo tan comprometidas a dos parejas con el certamen. Nunca lo vi así, expresó Tinej y alentó a los equipos finalistas. Al conocer a la pareja ganadora, el líder del 13 intercambió palabras con la finalista de la competencia, Jimena Varón, y la invitó a participar el año siguiente. Feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio de las mujeres et que entiendan que somos distintas, que queremos cosas distintas y que somos fuertes, te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante. Dijo Jimena y aprovechó su oportunidad para dar un mensaje dedicado a las mujeres. Nosotros, día a día intentamos hacer un montón de cambios et aprendemos y les decimos gracias. Hay un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, manifestó el empresario y conductor. Luego, habló de las nuevas propuestas y adelantó. Festejamos los 30 años así que estamos preparando todas las cosas lindas de todo lo que nos pasó en estos años, y además el súper bailando que creo que va a estar muy bueno. Relató y mencionó las intenciones de dar un nuevo giro a su ciclo televisivo, ojalá que podamos llevarlo al interior y descubrir talentos. Tenemos ganas de hacer algo muy federal, finalizó. El bailán de 2018 llegó a su fin y por supuesto, las reflexiones o los mensajes emotivos fueron los principales condimentos de la noche. A pesar del baile y de la gran consagración de Julián Serrano y Sofí Morandi, los empleados del 13 aprovecharon oportunidad para expresar sus sensaciones y el primero que sorprendió con sus palabras fue Marcelo Tinelli. El conductor hizo una conmovedora reflexión y mostró su asombro y consternación en el complicado año televisivo que vivió. Marcelo remarcó el gran esfuerzo que hizo para lograr levantar el ratín y se mostró optimista a la hora de mencionar los proyectos laborales del año próximo. El 8 de abril volvemos, reconoció el vicepresidente de San Lorenzo. Luego, se mostró más reflexivo realizó un balance del certamen de baile y mostró su entusiasmo por las parejas que llegaron a la última final. Los dos le dieron algo nuevo y es la primera vez que me pasa que veo tan comprometidas a dos parejas con el certamen. Nunca lo vi así, expresó Tinelli y alentó a los equipos finalistas. Al conocer a la pareja ganadora, el líder del 13 intercambió palabras con la finalista de la competencia, Jimena Varón, y la invitó a participar el año siguiente. Feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio de las mujeres et que entiendan que somos distintas, que queremos cosas distintas y que somos fuertes, te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante. Dijo Jimena y aprovechó su oportunidad para dar un mensaje dedicado a las mujeres. Nosotros, día a día intentamos hacer un montón de cambios et que aprendemos y les decimos gracias. Hay un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, manifestó el empresario y conductor. Luego, habló de las nuevas propuestas y adelantó, festejamos los 30 años así que estamos preparando todas las cosas lindas de todo lo que nos pasó en estos años, y además el súper bailando que creo que va a estar muy bueno, relató y mencionó las intenciones de dar un nuevo giro a su ciclo televisivo, ojalá que podamos llevarlo al interior y descubrir talentos. Tenemos ganas de hacer algo muy federal, finalizó. El bailán de 2018 llegó a su fin y por supuesto, las reflexiones o los mensajes emotivos fueron los principales condimentos de la noche. A pesar del baile y de la gran consagración de Julián Serrano y Sofí Morandi, los empleados del 13 aprovecharon oportunidad para expresar sus sensaciones y el primero que sorprendió con sus palabras fue Marcelo Tinelli. El conductor hizo una conmovedora reflexión y mostró su asombro y consternación en el complicado año televisivo que vivió. Marcelo remarcó el gran esfuerzo que hizo para lograr levantar el ratín y se mostró optimista a la hora de mencionar los proyectos laborales del año próximo. El 8 de abril volvemos, reconoció el vicepresidente de San Lorenzo. Luego, se mostró más reflexivo, realizó un balance del certamen de baile y mostró su entusiasmo por las parejas que llegaron a la última final. Los dos le dieron algo nuevo y es la primera vez que me pasa que veo tan comprometidas a dos parejas con el certamen. Nunca lo vi así, expresó Tinelli y alentó a los equipos finalistas. Al conocer a la pareja ganadora, el líder del 13 intercambió palabras con la finalista de la competencia, Jimena Varón, y la invitó a participar el año siguiente. Feliz de que ustedes hayan abrazado el cambio de las mujeres et que entiendan que somos distintas, que queremos cosas distintas y que somos fuertes, te agradezco mucho porque sé que hicieron un cambio gigante. Dijo Jimena y aprovechó su oportunidad para dar un mensaje dedicado a las mujeres. Nosotros, día a día intentamos hacer un montón de cambios et que aprendemos y les decimos gracias. Hay un montón de cosas que hicimos en otro momento que no haríamos jamás, manifestó el empresario y conductor. Luego, habló de las nuevas propuestas y adelantó, festejamos los 30 años así que estamos preparando todas las cosas lindas de todo lo que nos pasó en estos años, y además el súper bailando que creo que va a estar muy bueno, relató y mencionó las intenciones de dar un nuevo giro a su ciclo televisivo, ojalá que podamos llevarlo al interior y descubrir talentos. Tenemos ganas de hacer algo muy federal, finalizó. El bailando 2018 llegó a su fin y por supuesto, las reflexiones o los mensajes emotivos fueron los principales condimentos de la noche. A pesar del baile y de la gran consagración de Julián Serrano y Sophie Morandi, los empleados del 13 aprovecharon oportunidad para expresar sus sensaciones y el primero que sorprendió con sus palabras fue Marcelo Tinelli. El conductor hizo una conmovedora reflexión y mostró su asombro y consternación en el complicado año televisivo que vivió. Marcelo remarcó el gran esfuerzo que hizo para lograr levantar el ratín y se mostró optimista a la hora de mencionar los proyectos laborales del año próximo. El 8 de abril volvemos, reconoció el vicepresidente de San Lorenzo. Luego, se mostró más reflexivo y realizó un balance del certamen de baile y mostró su entusiasmo por las parejas que llegaron a la última final. Los dos le dieron algo nuevo y es la primera vez que me pasa que veo tan comprometidas a dos parejas con el certamen. Nunca lo vi así, expresó Tinelli y alentó a los equipos finalistas. Al conocer a la pareja ganadora, el líder del 13 intercambió palabras con la finalista de la competencia, Jimena Varón, y la invitó a participar el año siguiente. ¡Gracias!